Pues esta es una pintura, mucha en acrílico, 24 x 47 pulgadas, 1 grada, reciente, no se ha puesto en ningún sitio. Y como yo estoy trabajando en esta serie de pinturas, es haciendo una especie de underpainting o música en la computadora, resolviendo asuntos de tonalidad, asuntos cromáticos, a veces hasta algunas cosas de composición. Antes de traerla al bien santo. En términos de motivos de esta pintura, esta pintura está muy motivada por mi afición al jardín. Yo siempre he sido una persona bien apegada a Nora, soy un asiduo propagador de árboles y plantas con el único motivo de disfrutarlas yo o regalablas. En términos del lenguaje visual, pues estas pinturas tienen una referencia obvia a formas y a colorido de la naturaleza y del jardín. Pero está trabajado en asuntos plásticos, en términos de abstracción, de pintura dura, de énfasis en los elementos básicos de lo que ha sido la pintura siempre. A mi me da mucho placer saber que esas imágenes de años están aflorando y están resultando y yo las estoy usando. Gracias. 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 Gracias.